Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual, saludos muy pero muy especiales en esta fecha muy conmemorativa de aquí de Estados Unidos porque el 4 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos de América así es que saludos muy especiales para toda nuestra gente aquí en Estados Unidos este día de fiesta que se aproxima 4 de julio las tormentas y Jesús, este es el tema que quiero compartir con ustedes ante una serie de circunstancias fuertísimas que está dando en este impactante cambio climático que no podemos pasar por alto todo lo que está pasando pero leamos la palabra del Señor y dice así vinieron a él y le despertaron diciendo maestro, maestro no ves que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y sobrevino la calma y les dijo ¿dónde está vuestra fe? a temerizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Lucas 8 24-25 esta historia es preciosa y es linda múltiples de veces hemos estado desde muy joven allí en el en el mar de Galilea en esa parte de la parte media del del mar de Galilea allí donde oye hasta hoy en día los científicos muestran que cuando se dan ciertas tormentas en Galilea se forman esos vientos como recuerde que el mar de Galilea está 50 metros bajo el nivel del mar entonces al darse ese fenómeno de tormenta se forman los que se llaman olas triangulares y eso hace que que esas embarcaciones chicas que son las que ahí andan las ponen gravísimo en serio peligro y ahí se desarrolla esta historia preciosa allí en el mar de Galilea Jesús acababa de hacer un extraordinario milagro que todos ustedes han oído cuando con dos panes y cinco peces dio de comer a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños después de haber hecho ese extraordinario milagro el pueblo se alborotó y no solamente se alborotó el pueblo diciendo este es el hombre que nosotros necesitamos como el Mesías no olvide que en aquel momento Israel anhelaba al Mesías pero no al Mesías como se dice Salvador no al Mesías que venía a transformar sino ellos esperaban un Mesías político que los liberara del sistema político del imperio romano en otra palabra ellos anhelaban a un libertador político cuando ellos vieron este milagro extraordinario que hizo el Rabino de Galilea aquella multitud comenzó a aclamar este es el hombre que nosotros necesitamos y en algún momento hasta contagian a los mismos apóstoles en algún momento los apóstoles se sintieron era lógico son seres humanos el poder es muy llamativo ya me imagino cuando empezaron ellos los apóstoles los discípulos entre ellos Judas Iscariote hablando wow hay que convencer al maestro y lo proclamamos abiertamente ese Mesías libertador ese Rabino que tiene el poder de hacer milagro ese Rabino que tiene el poder de multiplicar la comida ese es el hombre que necesitamos como libertador ante el imperio romano pero recuerde Jesús no vino para un sistema político Jesús vino para ser un Mesías salvador no solamente del pueblo de Israel sino de la humanidad cuando los discípulos están eminentemente emocionados con aquella idea fantástica y política de momento la reacción de Jesús es una manera bueno él es el señor el salvador el altísimo por excelencia el Dios manifestado en carne es que todo lo sabe es que lee nuestros pensamientos y la forma tan extraordinaria que él actúa él no vino él no reprendió a ninguno de los discípulos decirle ustedes que se están metiendo en esta cosa y vino y les dice no 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 mire que forma más extraordinaria la que él hace sin decirles nada sin hacerle ningún reproche dice que los agarra a todos ellos en aquel momento en que ellos están emocionándose con aquella multitud en ese momento los agarra y los pone en una barca y les dice crucen al otro lado del mar mientras yo me encuentro después con ustedes y en ese momento se montan los discípulos van al otro lado Jesús se monta perdón con ellos perdón ahí se monta con ellos y van al otro lado del mar cuando están en media en medio aparte en la parte en medio del del mar de Galilea Jesús esa es una cosa linda extraordinaria él se había hecho humano por eso es que dice Pablo el que nunca tomó ser igual a Dios sino que se humilló hasta lo sumo haciéndose humano eso quiere decir que él se cansaba como todo ser humano y como todo ser humano el trabajo duro que él hacía durante todo el día ministrando hablando enseñando hace que en aquel momento él decide darse una recostada en la parte interna de aquella barcaza y ahí él queda digamos durmiendo porque eso es lo que dicen los apóstoles está dormido cuando se viene aquella fuertísima tempestad recuerde que los discípulos apóstoles la mayoría de ellos eran pescadores eran personas como Pedro como Juan su hermano o Andrés su hermano Juan o los hijos de Cebedeo todos ellos sabían perfectamente cómo manejar una barcaza en medio de una tormenta eran marineros así es que ellos hicieron todo lo posible para enfrentar aquella tormenta sin necesidad de consultar o de llamar o de pedir ayuda al maestro divino aquel maestro que hace milagro pero después de agotar todas sus fuerzas como marino se dieron cuenta que la tormenta era tan fuertísima que definitivamente su barca iba a sucumbir se acuerdan que el maestro va en la barca de ellos hace que de inmediato bajan a esa parte interior de la barcaza y en una forma asustado preocupado con temor con miedo ante la terrible tormenta le dicen maestro 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 no ves que perecemos y en aquel momento el maestro divino se levanta trasládese usted dos mil años atrás sale del interior de la barca y se va a la proa de la barca sus discípulos sus apóstoles esos hombres que ya habían visto los milagros que él hacía esos hombres que ya habían visto como había resucitado al hijo de la viuda esos hombres ahora van en una forma curiosa detenida en la barca saliendo en medio de la tormenta a ver a su maestro qué va a hacer ante la peligrosidad de que aquella barca se sucumba lo ven que se va hasta la proa de la barca se pone de pie en la pura proa y de momento reprende las tormentas ordena los vientos que se detengan y de momento se vuelve una completa bonanza las colas desaparecen las aguas del mar se vuelven calmadas los apóstoles incluyendo Pedro Juan Mateo Andrés Natanael todos ellos se quedan impactados es interesante porque ellos dicen quién es este hombre que aún las tormentas y los vientos le obedecen aún las tormentas y los vientos le obedecen qué importantísimo es traer a la memoria este acontecimiento ante un momento crítico que estamos viviendo en la historia de la humanidad especialmente en este momento todo Norteamérica Centroamérica y el Caribe ineludiblemente y también un momento histórico en cuanto a la humanidad una humanidad que ha caído en una depravación sin precedente catastrófica moralmente hablando algunos amigos especiales pero muy especiales me convertían me decían venían de Washington para de reuniones de nivel alto decían venimos completamente impactados de ver la depravación moral que hay en la capital de los Estados Unidos de América Washington DC la inmensa mayoría de los edificios con esa bandera que blasfema contra uno de los símbolos más sagrados de Dios como es el arco iris a ustedes saben de qué estoy hablando venían sensacionados de ver Dios mío esa es la condición que está viviendo nuestra humanidad una indiferencia profunda una depravación profunda en medio de tantas tormentas catástrofes y crisis que estamos viviendo eso me recuerda cuando el pueblo de Israel sale de Egipto vio el milagro extraordinario que Dios hizo cuando abrió el mar y pasaron en seco el mar rojo fueron testigos como los ejércitos egipcios intentaron hacer lo mismo pasar el mar rojo en seco y fueron testigos como después el mar vino encima del ejército egipcio y los ahogó habían visto la mano de Dios como Dios los protegió y los guardó en las diez plagas ahora que están al borde del monte del Sinaí Moisés sube al monte del Sinaí dejando al pueblo abajo esperando y cuando después de cuarenta días Moisés no bajaba el pueblo se le olvidó y dice que en lugar de esperar o clamar al altísimo Dios todopoderoso para que le mostrara que había pasado con sus con su siervo Moisés no el pueblo dice que llamaron al hermano de Moisés Aarón y le dijeron que le fabricara un ídolo y el pueblo comenzó a depravarse esa es la historia que se cuenta en el monte del Sinaí después de haber sido testigo de cosas grandes y extraordinarias la reacción de aquel pueblo lejos de haber entrado en un arrepentimiento cayó en depravación este 2020 nosotros fuimos testigos de una pandemia que trajo dolor lágrimas que miles de miles de miles de miles de familias desde Estados Unidos en todo el mundo pero hablemos del continente americano que lloran a un ser querido que se les fue en la pandemia a los cuales ni siquiera les pudieron hacer un un sepelio de despedida como se acostumbra entre los latinos despedir a un ser querido o los americanos después de haber sido testigo de esa tragedia era para que al pasar la gran crisis de la pandemia era para que todos los que habían salido ilesos cayeran de rodillas arrepentidos pero lastimosamente eso no ha pasado hemos visto a un pueblo a nivel mundial caer en una depravación mucho más grave después de esta pandemia que inclusive está arrastrando al mismo pueblo de Dios ante todo esta terrible circunstancia fuerte que está pasando tenemos que recordarnos justo no nos guste que el altísimo no está pasando por alto todo esto y que a la vez le guste o no le guste oír esto estaba profetizado como tiempos finales déjeme hablar de esta palabra de los tiempos finales la palabra fin es también una palabra escatológica y está muy ligada al final de la muerte en la en la en la en la lengua hebrea que se se pronuncia como aharit hajamín que viene la palabra el fin el fin de todos los tiempos o el fin de la vida o el fin de una persona dice el profeta Isaías que anúncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no se había hecho que digo mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero Isaías 46 días nada de lo que está pasando es accidental y como algunos dicen que que podrían estar siendo planificado que estas cosas lo que quiera decir usted es el cumplimiento de la palabra de Dios como advertencia a una generación que está llegando a los puntos finales es una depravación que sólo se puede comparar a la depravación de la generación de Noé o sólo se puede comparar también a la generación de Sodoma y Gomorra algunas veces he explicado que el pecado de la generación de Noé era era la indiferencia eso es lo que dicen los expertos dos pecados sobresalieron en la generación de Noé uno la indiferencia no les importaba lo que estaba pasando estaba viviendo su propia vida sin importarle si le agradaba a Dios o no le agradaba dos fue la generación la primer generación súper idólatra porque dice que empezaron a adorar a los tefilines y se volvió una generación súper idólatra y una generación que no le importaba lo que estaba pasando no es la misma característica que estamos viendo esa indiferencia profunda como he hablado después de haber tenido que no existe en la inmensa vida de nuestra familia tienen un dolor y se les olvidó hay una indiferencia tan profunda y una depravación en el mundo lo podemos ver en ese esa indiferencia no me importa lo que haya pasado yo voy a vivir mi vida en la vida del inconverso vemos en ese en ese mundo en todos los niveles en el deporte en lo artístico se están rompiendo todos los récords no les importa la enorme cantidad de dinero que tienen que gastar con tal de satisfacer el ego de ellos y su idolatría Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé esos dos pecados y luego dijo y como en Sodoma el pecado de Sodoma fue la sodomía si se conoce en la Biblia lo que se conoce como la depravación sexual de hombre con hombre y mujer con mujer eso es lo que estamos viendo de una manera comunal espantosa horrible en estos momentos mirábamos a un pastor colombiano hablar de uno de nuestros concilios y presentarse con orgullo en este mes el primer pastor que se declaraba públicamente gay y que estaba listo para hacer el primer matrimonio santo Dios esta es la situación que estamos siendo testigos en esa indiferencia en esta depravación el altísimo no está pasando por alto estamos siendo testigos este 2024 de un cambio climático sin precedentes que les he venido hablando las palabras no se dejan de escuchar este 2 de julio fue el propio presidente Joe Biden no me malinterprete que lo estoy identificando como religioso no señor pero si como un líder el number one de la primera potencia del mundo decir este este 2 de julio advertencia fuertísima sobre esta este huracán que ha entrado que ya desbastó islas en el caribe en granada hay devastación terrible y muchas de las islas pequeñas ahí que no nos vamos a dar cuenta posiblemente hasta el 4 de julio las consecuencias terribles que va a dejar sobre Jamaica mientras el propio presidente Joe Biden hacía severas advertencias de que nos preparemos para las peores tormentas porque este huracán viril es el primer huracán en la historia de categoría 5 que se levanta temprano de este verano porque generalmente los huracanes más fuertes han sido de agosto en adelante agosto octubre noviembre esta es la primera vez que apenas está comenzando la temporada del verano tenemos un huracán de categoría 5 que ya ha dejado terribles destrucciones en estos momentos como dije en estas islas y no va a ser hasta el 4 de julio que nos vamos a dar cuenta qué pasó realmente en Granada en la isla de Granada mientras el mismo presidente López Obrador estaba preparando a todos los equipos de emergencia incluyendo la Guardia Nacional para que se desplace al estado de Quintana Roo que se prepara Quintana Roo para el viernes o para el sábado para recibir este mismo huracán que después de crear terribles devastaciones entrará a Quintana Roo pero no solamente eso va a golpear dos veces al mismo tiempo a México primero entrará por Quintana Roo esas partes todo lo que tiene que ver esa parte turística número uno de México luego se va a meter a Yucatán Yucatán o más bien entre Veracruz y Tampico estado de Tamaulipa no sabemos en qué categoría va a entrar pero en este momento después de la tormenta de Alberto y la tormenta de Cris en México ya hay profundas inundaciones terribles consecuencias y en la misma línea viene este otro huracán cuando apenas múltiples de comunidades en los estados de México se vienen medio recobrando de las profundas inundaciones les cae en esta misma semana o iniciando la próxima semana la próxima semana terribles devastaciones estamos viviendo tormentas sin precedentes no sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias hasta el fin de semana nos daremos cuenta en Quintana Roo lo único que sabemos es que esta tormenta este huracán en este momento ya es categoría 5 los expertos esperan que después de pasar por Granada baje de categoría porque de no bajar podría entrar entre categoría 4 categoría 5 a Quintana Roo y eso sería devastador como sucedió en octubre pasado en en Acapulco de verdad estamos siendo impactados mientras todo el mismo presidente Biden hacía advertencia fuertísima a la nación de Estados Unidos sobre todo a los estados que en las próximas dos semanas van a enfrentar temperaturas récord decía el mismo presidente Joe Biden estamos teniendo temperaturas de 111 grados sin precedentes la diferencia entre lo que estamos compartiendo de Lucas es que los discípulos después de haber hecho todos sus propias con su propia fuerza de cómo salvaguardar su parca que no pereciera en aquella tormenta se dieron cuenta que humanamente no tenían la capacidad y se dieron cuenta que tenían que acudir al que tiene autoridad sobre los vientos y sobre las tormentas a Yeshua Nazareno a Jesús el Nazareno hacemos un llamado en el programa El Mundo Actual en donde quiera que se esté escuchando por lo menos al pueblo de Dios y que haga un llamado a su propia familia en conversa humanamente no pueden detener este cambio climático pero pueden acudir por lo menos ellos para salvaguardarse como es como Dios guardó a los apóstoles en medio de la tormenta en el mar de Galilea decirle a tu familia volvamos a la iglesia arrodillémonos delante del Señor y digámosle al Cordero que nos guarde de estas terribles tormentas van a haber miles de miles no es que van a haber ya están habiendo miles de miles de miles de familias que lo están perdiendo todo todo y entre ellos tenemos familias cristianas por favor hagamos como los apóstoles busquemos al Señor busquémoslo de corazón a corazón y digámosle como ellos le dijeron Señor Señor no ves que perecemos y Él se levantará por ustedes Él dijo los que me buscan me hallarán el que clama a mí yo le responderé en estas terribles tempestades que vamos a enfrentar todos estos meses más es mejor que nos acerquemos al que tiene potestad sobre las tormentas Cristo Jesús que Dios les bendiga todo esto 지о